¿Cómo fue la actividad del día de hoy? Bueno, buenas tardes para todos. La verdad que me encontré con un grupo de estudiantes con muchas ganas. De mi parte era contarles un poquito mi experiencia en la relación con los distintos managers, tratar de vincularlos a ellos con la tarea más importante que a mi criterio tiene un manager que es desarrollar un modelo institucional de fútbol para poder alcanzar los objetivos que tiene cada institución. Y me encontré con un grupo de estudiantes con muchas ganas y muy inquietos. ¿Qué te parecen los conocimientos que se le entregan a los alumnos? Y desde lo básico hasta los conocimientos más especializados. Pasando por distintas áreas, me parece que la figura del manager es importante de cara al futuro en cada institución. Me tocó trabajar con distintos managers a lo largo de Sudamérica y me parece una figura clave en el desarrollo institucional. Los contenidos que se dan acá me parece que es un curso muy completo. Bueno, como recién nos comentabas, has tenido una trayectoria por Sudamérica, por Chile, Perú y Bolivia. A comparación de acá en Argentina, ¿cómo es el trabajo de un manager deportivo en esos países? Me parece que hay distintos perfiles y distintas situaciones. El manager, si se lo deja trabajar, si está capacitado para defender el proyecto institucional de fútbol, me parece una figura muy importante. Hay lugares en los cuales el perfil institucional es distinto, o el manager está muy solo o el manager no puede decidir, pero si el manager es parte de ser un núcleo que defiende el proyecto institucional de fútbol con ideas, con capacidad, con argumentos, me parece que es una figura clave para el desarrollo institucional. Porque me parece que es más estable que lo que somos los entrenadores. ¿Y con qué conocimientos crees que le entregaste hoy a los chicos en el día de hoy? Me pareció importante darles herramientas sobre la figura del manager como desarrollador de un proyecto. Como vincularlo al modelo institucional de fútbol, a saber en esta institución, por ejemplo, qué sistema se utiliza, qué animación, qué modelo de juego podemos desarrollar, y que a través de esos conocimientos y esas seguridades que tiene, esos saberes que tiene el manager, como responsable y referente institucional, se puedan contratar entrenadores, se puedan contratar jugadores, y a la vez vincularlo con el proceso de la fábrica propia del futbolista, saber que el manager, si sabe de cómo es la construcción del futbolista, puede apostar y puede multiplicar la llegada de juveniles del propio club al plantel profesional. Cristian, y en este marco, ¿qué importancia crees que tiene la educación en la formación de un futbolista? Cristian, y la educación es creo que el elemento más fuerte y motivador para una persona, porque la educación te brinda herramientas y te brinda autoestima. Con esas herramientas y con esa autoestima uno puede atravesar la vida con las herramientas suficientes para poder sobreponerse a cualquier cosa. ¿Y qué reflexión merece el espacio que le brinda a los futbolistas la Fundación? La Fundación se mete en distintos espacios que antes no estaban desarrollados. Empieza a ser un completador de la persona, del futbolista que se está desarrollando, del futbolista juvenil, del futbolista profesional que no terminó una materia. La Fundación empieza a complementarlo de una manera que me parece que es una actividad clave en el ámbito donde trabajamos nosotros. Bueno Cristian, estamos muy contentos de tenerte como partícipe de este ciclo que comienza en el curso de Manager Deportivo. Te agradecemos por el espacio y muchas gracias por tus palabras. Gracias, un saludo para ti.